Muchos, pero insuficientes. Noviembre 24, 2009. Hoy toca jornada donde los datos macroeconómicos son la referencia. Y no solo por su importancia, sino también porque es, basta, en referencia, en cada sesión. Europa despertó con noticias que muestran una sensible mejoría en la economía firmada, motor de la zona euro. En primera instancia, el índice de confianza empresarial de Alemania, IFO, registró una mejora en noviembre de 1.9 puntos hasta situarse en los 93.9 enteros. Desde los 92 registrados en octubre. Mientras que su Producto Interno Bruto, Zulfi, creció un 0.7% en el tercer trimestre, con lo que confirmó la tendencia a la alza iniciada en el trimestre anterior, cuando registró un incremento del 0.4%. Quizás por ello, las bolsas europeas intentaban invertir la tendencia negativa con la que iniciaron la sesión, con las empresas ligadas a las materias primas repuntando, gracias a la recuperación de los precios del crudo, y también gracias a una picora en los precios de algunos metales liderados por el oro. En Nueva York, y tras los máximos registrados en la jornada de ayer, los inversores apuestan por la prudencia en una jornada marcada por la avalancha de referencias macroeconómicas, entre las que destaca la publicación del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, que, aunque no se ha situado en línea con lo esperado por los expertos, ha dejado en evidencia que la recuperación económica no será tan rápida como se esperaba. A pesar de que aún hay ganas para las compras, en los sectores bancario y tecnológico podrían ponérselo difícil al parque neoyorquino. La esperada segunda estimación del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos estuvo en línea con el consenso. Subió el 2.8% por debajo del 3.5% de la estimación anterior, con una contribución positiva de las exportaciones, el gasto público, las inversiones residenciales, mientras que el gasto de los consumidores reflejó una mayor debilidad, lo previsto en la anterior estimación del PIB. En el sentido, los gastos de consumo personal registraron un avance del 2.9% por debajo del 3.4% de la primera estimación, pero muy por encima del retroceso de nueve décimas del segundo trimestre. De este modo, el gasto de los consumidores retribuyó con 2.1 puntos porcentuales al PIB estadounidense. En términos subyacentes, excluye la volatilidad de la energía y de los alimentos, el aumento fue del 0.4%, inferior al repunto del 0.8% del segundo trimestre. En el mercado de divisas, el dólar. El dólar cae frente al bien y sube ligeramente respecto al euro, un movimiento que según los analistas se identifica habitualmente como una mayor acción a la vez. Contra, el precio del petróleo West Texas se mantiene en los 77.06 dólares, mientras que los futuros del oro continúan la senda en cinta, tras alcanzar nuevos máximos en la jornada de hoy. Hoy, la onza de oro cotiza en los 1.170 dólares con los inversores, llegando especialmente cuando el dólar estadounidense está bajo presión frente a otras monedas. El sector tecnológico podría verse presionado por el descenso en la cotización de Chibre Fácar, que excede hoy un 1.9% tras anunciar, al cierre de ayer, un aumento del 14% en su beneficio trimestral. La cifra ha cumplido con las previsiones que la compañía ofreció hace 12 meses. Las acciones de Heinz caen un 1.5% hasta los 42.65 dólares, tras anunciar sus cuentas del último trimestre fiscal. La compañía redujo un 14% en el beneficio del segundo trimestre del año hasta los 73 centavos por acción, debido a la caída de ventas en los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la firma se ha mostrado optimista y ha mejorado sus previsiones de beneficio para el conjunto de la firma. Al igual que en la jornada de ayer, los inversores también permanecerán muy atentos a la evolución de las firmas vidoristas, con el viernes negro en el horizonte de la semana pasada. A la espera de conocer el comportamiento de los consumidores en esta jornada de euforia por las compras, los títulos de Walmart son las pocas que avanzan, sumando un 0.5%, mientras que los de otras firmas como IFA, que también pueden recuperar cifras de ventas en estos días, suben un 0.3%. El mercado también mira de reojo el estado de salud del sector bancario. La confianza sobre estas entidades podría haberse afectado negativamente, después de que los reguladores chinos hayan advertido que si no se cumplen los requisitos de capital, habrán duras sanciones para los prestamistas. La cotización de estas entidades evita avances mayores en los beneficios europeos. Los títulos de Citigroup o Bank of America caen más de un 1% en la principal bolsa del mundo. Por cierto, en ese tenor, el Standard & Poor's publicó ayer un informe en el que aseguraba que sólo una minoría de los bancos cuentan con el raízio de capital adecuado. Por ahora, son muchas las referencias, pero insuficientes para continuar con las actividades. Gracias por ver el video.